Voy al baño también Y Terks ¿Cuánto oro tienes, Alan? 19.000 800 gemas y 1300 doritos Doritos es lo que casi no tengo ¿Le metes gemas tú de dinero de verdad o es de tanto que...? No, ya se te cuenta, no le he metido dinero A la otra sí le metí como un año entero de Steampax Pero a esta no le metí nada Sí, me compré un par de veces el de seis meses Y después me compraba veces los de un mes Yo cuando jugaba más, ahora ya no Como ya casi no juego ¿Cuántas gemas dijiste que tenías? Ahorita ochocientos Estoy juntando para comprarme a... ¡Hogger! En las me faltan dos héroes Para tenerlos a todos No me faltan como cuatro Ah, a mí me falta a Hogger en la nueva Bueno, en la cuenta vieja, perdón Aquí no tienen, aquí le faltan un chingo de héroes Faltan todos Un o un N A mí no más Hogger Pero lo puede comprar, pero pues, no sé Está difícil Es que es más como... Un poco un dañador Ligeramente... Un poco... Como el perro Tal vez Este... El mayordomo de Anduin Un poco como ese, güey Igual de lo mismo De que sí puedes estar ahí a la hora de los madrazos Y sí pegas, pero... Medio te foco, o sea, no te mueres rápido Sí, no aguanta No puede... Creo que no se pone ni armadura siquiera Es lo que dice Hay un talento Que no llego tan fuerte, ¿verdad? No Hay un talento que te puedes poner armadura Mientras das vueltas, güey Pero... También tienes después uno Que te puedes cubrir con tus autoataques Pero pegas despacito Como el ángel de la lanza Y además faltas tú, Alan Sí, perdón, no te había visto Se da un putazo Espera, sentido Otro poquito Otro madrazo Pero lo que tiene mucho es que como que eres bueno para empujar y hacer slows Y cosas así Así que en lugar de hacerle nerf le vamos a hacer rework Me voy con Healer Porque tengo dos pelés No, no, Alan Si quieres con Healer Va, me voy con... Si quieres yo me voy con esta... Con Alarak Con el que quieras Me voy con Alarak Yo creo que lo que le van a hacer es que le van a subir un poquitito de vida O le van a subir un poquito esas cosas que lo curan Para que aguantes un poquitito más Te digo que con eso de que solo estás enfrente de un grupo del otro Y que te empiezan a aventar unos cuantos podercitos, wey Te bajas la... Si... Le tienen que poner armadura... Ajá Un buen set de armadura Amadura o más heal Porque aparte el heal que tienes Se siente como el heal del ETC, wey Que te cura poquitito Y es cada 20 segundos El de la D Si Otro keltas, hijos de perra suertudos Otro keltas suertudos Un keltas y un gary Y un alimigna Ah, también pinche fuertes Pinche madre Si, wey, alimigna Me caga, wey Diez segundos Aaaaah Y tu famoso GG Cuatro Ah, y luego ya nerfieron a Brightwing, ¿verdad? Que le quitaron la Zeta Nooo Ah, pero sigue estando buena Si Pues de diez a ocho por ciento Solo eso, wey Le quitaron dos por ciento en tu ultimate de la... Ah, no lo voy a usar Eso se llama por jugarle al vergas Si, wey Si, wey Como a este Mira, viejito Como a este Mira, viejito Como a este Mira, viejito Y tal vez si te hubiera curado el diez por ciento en vez del ocho por ciento O como te llames Venga, muy fuerte Venga, viejito Dejen de pasarse esa Mierda Dejiren, vamos a salir What about... Que el maradona De las nubes Como el enciento sangrante Ejííííííííííííí Y le pusieron Narices Sangrantes Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajaja. 아이�躛i ajajajajajajajaj okajajaja. O otra vez a la Laélaga. Esa es la mejor sanación que tienen Yo le estoy dando al viejito El Keltas No hay que quieran Todos son sabrosos Oh Keltas El Keltas Tiene ese corazón El nariz de sangre Ah manchados Llegalo hasta el fin del mundo No se va a acontecer nada No wey Tarto de escapar todas las dificultades No Es todo difícil Ah pero que tal las narices sangrantes Bien divertido No 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 ras No So No 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 Justo caminé a la abuela de Limmy No tengo TP ¡Hija de perra! ¡Ah! ¿Qué pasó Jim? Me parece que no he estado viendo los últimos episodios ¡Excelente! ¡No me desalcanzaste el último pedito! Sí le di, pero no sé si le di Ah, bueno, es low ¡Uy! Dice no creyó en sí mismo, por eso no le dio ¡Buena! ¡Mira, porco! ¡Ah, sí le di! ¡Ay, lo mató a Lan! ¡Qué chido! ¡No! ¡Fue hermoso! ¡No, no, no! ¡Cancel, cancel! ¿Por qué no? No sé que no ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen! ¿El medallón dónde está? ¡Ah, ya no hay! Ya no hay Sí, el medallón nos falló ahí ¿El medallón? ¡Mira! ¿El batido está ahí? ¿No está el cu... Buena Buena Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó Quítense, quítense, quítense Me salvó, me salvó Uh, uh, uh Y mato Y consigo una kill Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Oh! ¡Satame! No, todavía no lo tenía ¿Sabes qué pasó? Creí que ya había, este, tomado el talento y no lo tomé El enemigo le está pegando de refri Sí, güey, pero pues ya estaba yo agarrado, güey O sea, creo que nos faltaba uno, güey, mira ¡Oh! ¡Casi! Sí, sí ¡Ah! Pues a mí se me hace difícil latinar ¡Oh! ¡Lo logran! ¡Lo logran! ¡Eh! ¡A huevos! ¡Ah! ¡Buena! ¡Campeones! Son unos campeones Son unos campeones No por agua el charco Ve a guardia Esa es la mejor sanación que tenemos Esa es la mejor sanación que puedes hacer Hey, hey, hey ¿Por qué no he venido, gente? No, me va a meter, me va a meter ese taco Vete, vete, vete No No Estamos jugando ¿Por qué no vinieron? Pues nadie avisó que están haciendo eso Sí Yo lo estaba haciendo solo, no sé qué pasó ahí De repente llegó un chismosa No sé Mis amigos No vi que estaban haciendo Noops No vi que estaban haciendo la verdad Estaban dándole click a los niños durísimos Click, click, click Pero el Garrosh entró totalmente libre ¿Qué dice aquí? ¡Llevamos! ¡Al antefruc! ¡Llevamos! Nadie avisó que están haciendo el campamento Ay, ya no voy a poder robar ese campamento el otro Te avisen Necesitan saber Por eso no son líderes En esta área comercial Yo tampoco, ¿no? pero No me has dicho Toque toque Voy contigo, voy contigo Voy contigo, voy contigo Alvijito, alvijito, alvijito Madre vez ¡Alvijito, alvijito! ¡Uf! ¡Ay! Bueno, al menos se murió No mames, wey No, no se le pongan en frente Es que, digamos que alguien llegue al... 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 Al limín, vato, nadie está llegando al limín No está mal ahí, wey Yo digo que no estuvo mal, wey Pero es que estamos recibiendo putazos de las torres, wey Yo digo que estuvo malísimo Pésimo, ¿cuánto deberías? De uno al diez Un... Tres ahí ¡Tres! ¡Madre, estuvo horrible! No, que mal Voy a esforzar más, para... Que sujero es... No, 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 no ¡Noooo! Lim... Lim... Limín... Yo me lo fui a la limín, wey ¡Pero ahí, quítate, quítate! ¡Nun, putazo, wey! ¡Te juro que casi la bajo, pero no...! Si, wey No, es que el peor es este, wey Garrosh, o Alarak Y todos vamos sobre ese, wey Y desde afuera nos pega el limín, wey Alarak no está haciendo nada Tengo que hacer tantas bolas para atacar al mismo sabrón, yo diría, wey Para que así alguien pueda... Por un lado, tú sabes Yo de derecha El Liming es tan difícil porque tienen Liming y tienen Kjeldtas No, nomas tratamos al Liming y se les acaba todo ¿Seguro? Si Va Necesito que alguien entre y yo puedo entrar con ellos adentro de la Fai Ya suena el Liming Ya suena el Liming, aquí está Aquí abajo yo estoy presionando el viejito cuando lo haces Ahí está ¿Así la sonida de lana? ¿Así te gustó o no? No, eso Cuidado, ¿lo van a matar ahí? No Que las... Que las maten Yo no le alcanzo, se los juro, no le alcanzo No, güey, es que aparte pues tienen las bolas grandes, grandes y jugosas No, lo van a matar al Liming Cerca ¿Viste a lana o no? Si, si Estuvo bien, estuvo bien, guayla Mira a ver como se cura la hija de perra Si, güey, como está bien flequita una poción gorda Si Eh Voy a tener que cobrarme tantitas Aquí nada más con el Dragoncillo El Dragon Boy. ¡WATCHAAA! ¿Quién? ¿Están de abajo? A mi el garage me llego wey Es que son muchos poderes wey No estabamos haciendo nada vato, no estabamos haciendo campamento Si el pachano era bien rapido el garage y la link rapida Es que ya tiene ese que se para y le pega nada mas wey Yo le di primero a Kelta y despues le di a Ming wey Pero no chingamos a uno wey Creo que son, digo Juana no, lo remato Juana remato a Kelta Le di el tiro de gracia Vamos amigos, si ya tengo el poder Son menos, están haciendo los menos A mi que se muere, a mi que se muere Bien buena pelea Buena pelea Buena pelea Alguien que limpie, digo atrás mientras nosotros tiramos Esa es la mejor sanación que tiene No, no, no tenemos al Swift No llegan, no llegan, no llegan Ahorita que en pie van a empezar a salir catapultas Y estas ya se van a encargar de eso No es porque no tiene quien lo ayude Esa es la mejor sanación que tiene Al Swift, tenemos al Swift, tenemos al Swift Que pegue Exactamente En Swift En Swift Cuidado, cuidado, cuidado Maestras, maestras A curar, a curar, vámonos ¿A curar? Hay que subirnos Tarkus están bien flacos Si, es que Tarkus y... Estas están flacos Está bien Me voy a estar dando esos para que no perdiera el arco Si, estoy Eh, está subiendo ese cuenta Me voy a salir por la... El pocillo Oh, ¿voy a morir aquí? No Pio, 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 pio Gracias Alan No, Alan va a morir No, yo no Swift, le estamos avisando que no peleen No, muero, no muero Ah, eso se referían a... Pero y creo que entre nosotros Nooo Y ganamos la siguiente pelea Ganamos Tengo a Garoche encima, pero no hay P2 Tres velocidad, tres velocidad Atrás viene Garoche, los va a atacar Ah, no Ya, ya Vamos por Garoche Vamos por Garoche Vamos por Garoche Es de aquí Esto... Ya ganamos No, 147 de... ¿Cómo se llama? De... De sadismo Soy la persona más sádica ¿Eres la más sádica que has conocido? Aprietas My Chemical Romance ¡Pam! No, qué puto eres No, wey, se escucha panda Uh, que eres el de sadismo Soy la persona más sádica que he conocido Vamos a pegarle Cor a ver que antes le bajamos Hay Cora, sí Yo creo que sí lo matamos, ¿verdad? Hay Cora Oh Oh Hey, yo creo que sí lo matamos, ¿verdad? Oh Estoy andando como loco de Cora Muy bien, ¿verdad? Si, 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 lo que quiero Garoche, lo que quiero Nunca dudé amigos, nunca dudé Yo tampoco amigos, jamás Yo porque cuando dijiste GG Alan yo me acuerdo No, eso fue con este Va a ser unos segundos ahorita GG que bueno que ganamos No, you are wrong No, no, you are wrong You know what you say No ten amigos, voten yo votare por ustedes Por Alan que nos dio de principio Dijo que íbamos a... Es que es... Alan, Alan, todos Alan Alan que o sea como yo es de principio Cuando nos di creyendo Nosotros Alan dijo GG amigo Como yo yo me da la partida lo dije No, 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 no